Esto nace una idea de que a raíz de una parte en búsqueda de algo económico, ¿no es cierto? Como ya muchos me conocen y otros no, una es mi salida laboral en la parte de música y de acuerdo, debido a toda esta problemática que hemos tenido, me he visto perjudicado con todo esto y busqué una salida laboral, que lo que se trata es hacer encomienda, un expreso, que lleva expreso Barça ya hace un par de semanas que arranqué con esto, donde estoy haciendo viajes a pueblos cercanos como Santa Fe, Esperanza y los lugares intermedias, que se encuentra Santo Tomé, Recreo, Fran ¿Cuándo viajas? ¿Qué días? Los días en que viajo son los días lunes, miércoles, viernes, que eso lo hago por la tarde, no lo hago de la tarde y los días sábado durante la mañana ¿A dónde te pueden llamar, Leandro, para concretar una comisión? Bueno, los números son 3404-531-88 o 342-5303-201 O también se pueden dirigir a la dirección Mitre 229 o si hay que llevar un paquete ¿Lo retirás por la casa de quien esté en dirección? Sí, lo puedo retirar yo o si no lo pueden alcanzar en esa dirección, Mitre 229 ¿Qué tipo de utilitario tenés? Bueno, me manejo con una camioneta, cangú y bueno, un vehículo que se encuentra en perfecto estado Toda la responsabilidad que recae a veces sobre los comisionistas porque llevan tal vez o una medicación o una documentación o alguna cifra de dinero todo esto también lo haces por supuesto Así es, plenamente abarco lo que sea dinero, documentación, hasta paquetes y bueno, mercadería eso es con toda la confianza Muy bien, bueno, la idea es que se reserve de antemano pero si no, en la misma tarde tal vez si estás en Santa Fe te pueden llamar Sí, mayormente se trata de las cosas juntarlas un día antes o bueno, durante la mañana pero bueno, también puede suceder que durante el momento del viaje se pueden comunicar y bueno, se va trabajando de esa manera Bueno, toda la confianza depositada en vos así que todos los sancarriños saben que tienen un servicio de encomienda más entonces, calle Mitre 229 Así es, bueno, ante todo quiero agradecer a la gente que ha confiado en este momento en mí y bueno, y brindarle mi confianza para brindarle mi servicio y bueno, y también agradecerle a todos los otros gente de comisiones que me han aconsejado y que también me han ayudado a varios, otra gente de comisiones acá de San Carlos que la verdad que me han dado una mano importante en esto